Todos somos capaces de reconocer a estos personajes de Disney porque forman parte de alguna de las películas más míticas de la factoría de animación. Sin embargo, es habitual que se cuelen en otras películas, y la mayoría de las veces no nos damos cuenta. Hoy conocerás los 7 personajes de Disney ocultos en otras películas. Vamos con un video. Número 1 Todo aquel que haya visto la tercera entrega de la saga de Toy Story recordará muy bien a Lotso. Y es que, a pesar de ser un osito de peluche rosa y una apariencia de lo más inofensiva, lo cierto es que dio más de un quebradero de cabeza a Woody y Buzz y la compañía. Pues bien, el famoso villano de Toy Story 3 se cuela en una escena de Up. Lo cierto es que es muy difícil darse cuenta de ello, porque apenas sale unos segundos tirado en el suelo de una habitación, mientras vemos por la ventana el momento en el que Carl echa a su casa a volar con ayuda de unos globos. Número 2 En el caso de la película El jorobado de Nota Dime, es un poco diferente de los que hemos visto hasta ahora, y es que no solo un personaje de Disney se camuflaje en ella, sino que vemos hasta tres en la misma escena, por las calles parecinas que podemos contemplar en esta mítica película que Disney lanzó como adaptación de la novela de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París, nos encontramos a Bella paseando a un hombre que lleva la alfombra mágica de Aladín en la mano, y a otro que lleva a Pumba del Rey León cargando en brazos. Número 3 Seguramente la gran mayoría de nosotros habrán visto la primera película de Monstruos Inc. Bueno, si la viste en el año en que se estrenó, esta escena no debería de tener nada raro, puesto que Buscando Nemo salió justo dos años después. Sin embargo, si más tarde la habrás visto, te has dado cuenta que el famoso pececito naranja aparece en una de las escenas. Nemo es uno de los juguetes de la pequeña Boo, y aquí podemos ver cómo se le muestra al hombre Monstruo Sully. Número 4 Ya hemos visto a Nemo en la primera película de Monstruos Inc., pero la famosa cinta protagonizada por el simpático pez payaso, también hay un camastelar, y nunca mejor dicho, porque se trata nada menos del gran Buzz Lightyear. Le podemos ver tendido en el suelo entre los juguetes que se habían caído del desordenado baúl que hay en la consulta del dentista Sherman, en la que Nemo pasa un tiempo encerrado en una pecera. Número 5 Probablemente los más fans de la película y los espectadores más avispados ya saben que en una escena de Frozen se cuela la protagonista de Enredados. Para otros, este detalle pasará desapercibido, pero en cualquier caso, aquí va la explicación. La aparición de Rapunzel acompañada de Flink no se debe ni mucho menos a un error, ni a que la factoría de Disney ande en faltos de personajes. Lo que ocurre es que Rapunzel y Elsa, la protagonista de Frozen, son familia, concretamente primas, ya que como han explicado los productores de la película, sus madres son hermanas. Número 6 El cangrejo Sebastián Que tantos momentos divertidos y tantas canciones regaló a los fans de la Sirenita, quien nos iba a decir que además de esta cinta, el simpático cangrejo se colara en otra de las películas más míticas de la compañía de Disney. Evidentemente se trata de Aladín, puesto que aquí le podemos ver muy bien acompañado del genio de la lámpara. Sebastián aparece en escena para engancharse en los dedos del genio momentos antes de que convirtiera a Aladín en príncipe. Número 7 Lo cierto es que en la película de Lilo y Stitch, tiene muchísimos guiños hacia otras películas de Disney. Sin embargo, el que más llama la atención es el que sasa Dumbo. Aunque en la cinta no podemos ver al famoso elefante directamente, en el baúl de Lilo que tiene en su habitación hay un peluche suyo, como se puede apreciar en esta imagen. Estos fueron los 7 personajes de Disney ocultos en otras películas. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa ver tu que piensas, comenta, que te ha parecido el video y si sabes algún otro cameo de algún personaje, no olvides comentarlo. Y bueno banda, hasta aquí el video de hoy, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco. Espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, bye.